como cinco minutos hasta con un minuto en un minuto a mí me la encargas yo no me la descuento para nada con eso con ese con ese tiempo que la dejaste ahí nos agarraron ahí agarraron la feria y no te diste cuenta y por cómo no se llevaron todo y la cerraron o la dejaron abierta otra vez fíjate nomás tiene dos mil de 20 mil porque no se van los 20 mil yo creo dejan dos mil ahí va un poquillo para que para que no sospeches puesto y digas de qué onda o le dieron el agarrón rápido no vas a ver cuántos pero cómo son dos mil cerraditos cerraditos yo pienso que que dejan a que sea un dinerío ahí para que tú digas no pues oye me lo gasté o algo y te hagas y pues no no me no me quitaron nada porque entonces cómo está ahí ese dinerío mames cabrón de veras que cada día estás más pendejo yo no sé quién putas te crees esas putas mamadas es que yo traía 20 mil y pero nada más me dejaron dos mil yo creo que pensaron si le dejamos dos mil no se va a dar cuenta y va a pensar en qué me lo gasté no seas mamón no seas pendejo güey o sea cuéntate otra de vaqueros porque esa pinche mamada ya está muy choteada güey o sea quién te va a creer esas bueno ya sé quién te va a creer esas mamadas las penderregas y tus cromafierros porque son los únicos pendejos que te creen tus pinches mamadas güey porque nosotros la neta no cabrón estás bien pendejo chinga tu madre chinga tu madre